¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este martes 7 de junio. Enseguida estamos con el desarrollo de todo el contenido. Antes, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya y la ONG Meraki Smil firman un convenio de colaboración para conseguir que 15 niños y 15 niñas de un pequeño pueblo de Madagascar puedan acceder a la educación y a un desayuno diario. Este miércoles finaliza el plazo para las inscripciones de cara a la celebración de la décima edición de la Media Maratón Ruta de los Hoteles que se celebra este próximo domingo. El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya mantiene abierto el plazo que cierra este 8 de junio para participar en el decimoquinto campeonato de verano de Fútbol 7, Pinares y Playas de Cartaya. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo y comenzamos hablando de que el Ayuntamiento de Cartaya y la ONG Meraki Smil Sol firman un convenio de colaboración para conseguir que 15 niños y 15 niñas de un pequeño pueblo de Madagascar puedan acceder a la educación y a un desayuno diario. Conseguir que 15 niños y niñas de un pequeño pueblo de Madagascar puedan acceder a la educación y puedan disponer de un desayuno a diario es el objetivo del proyecto de cooperación Meraki Smile School que esta ONG puso en marcha hace tres años y que a partir de ahora se ha sumado el Ayuntamiento de Cartaya. La alcaldesa Pepa González Bayo y la cofundadora y presidenta de Meraki Miriam Agüero han firmado el convenio de colaboración que materializa el apoyo municipal al trabajo que desarrolla esta ONG impulsada y gestionada por gente con muchas ganas de trabajar y de aportar su granito de arena para un mundo mejor. Teníamos muy claro desde que comenzamos a gobernar en el Ayuntamiento de Cartaya que la cooperación tenía que ser una de las políticas importantes que teníamos que poner en marcha algo que había dejado de ser política en este ayuntamiento. Como decía Conso fuera de micro, no es el único proyecto que tenemos de cooperación en marcha tenemos más proyectos de cooperación porque somos conscientes de que nosotros que tenemos la fortuna de vivir en un espacio agradable, de tener trabajo, de tener una casa cómoda tenemos que ayudar a aquellas personas que no lo tienen. Y desde las entidades públicas tenemos que colaborar para que asociaciones como la vuestra además me ha encantado ese espíritu joven, esas ganas, esas fuerzas que tenéis de trabajar por los demás y por los que menos tienen. En la misma línea, la tercera teniente de alcaldesa y concejala de Igualdad y Colectivos Sociales Consolación Benítez ha señalado que este convenio, al igual que la iniciativa de cooperación con una escuela de Senegal, se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible que marcan la hora de ruta de este ayuntamiento. El Ayuntamiento de Cartaya es un ayuntamiento sensible que además actuamos en consecuencia a los objetivos de desarrollo sostenible y este es uno de ellos. Como bien dice nuestra alcaldesa, esto es una forma de agradecer a toda la sociedad cartallera toda la abundancia que tenemos, todas las posibilidades que tenemos de futuro y de presente y no nos queda más remedio que ayudar a otros países, en este caso Madagascar. También tenemos otro proyecto de cooperación con Senegal y qué mejor manera que hacerlo con la educación, que la educación es una herramienta de futuro para crear una sociedad con conciencia y consciente de lo que nos está pasando y con conciencia de cambio sobre todo. La presidenta de Meraki destacó que esta iniciativa nació durante la pandemia con el objetivo de dar educación de calidad y gratuita y alimentación y sanidad a un grupo de niños y niñas que viven al sur de la capital de Madagascar, el quinto país más pobre del mundo. Meraki Small School es un proyecto de cooperación internacional que nace con el objetivo de dar educación de calidad y gratuita, alimentación y sanidad, concretamente en un suburbio que se encuentra al sur de Antananaribo, que es la capital de Madagascar. Madagascar es el quinto país más pobre del mundo. Comenzamos justo en mitad de la pandemia, que era cuando más se necesitaba, y empezamos por la educación, porque nuevamente es la herramienta, la semillita que va a dar la ayuda sostenible a todo el país. Empezamos con 30 alumnos, 15 niños y 15 niñas, porque somos proigualdad de género, y a raíz de eso, nuestro primer año no solamente se han graduado con esta educación, sino que además vamos a matricular a 15 nuevos estudiantes y seguimos con, en este caso, en verano vamos a lanzar nuestro primer campamento de verano para mantenerlos en la escuela al máximo posible y evitar que estén en las calles. La entidad agradeció el apoyo del ayuntamiento y las responsables municipales resaltaron el ejemplo de este grupo de personas que han impulsado y están haciendo posible este proyecto, entre las que se encuentra también una cartallera, María Medina Rivera. Mañana finaliza el plazo para las inscripciones de cara a la celebración de la décima edición de la media maratón Ruta de los Hoteles, que se va a disputar a celebrar este próximo domingo. La prueba es valedera para el circuito provincial de Gran Fondo de Diputación y se espera la participación de 400 deportistas. Hasta el 8 de junio permanece abierto el plazo de inscripción para participar en la décima media maratón Ruta de los Hoteles de Cartaya, que oferta 400 plazas y que es una de las pruebas más demandadas del circuito provincial de Gran Fondo de la Diputación, por su belleza y dureza. Precisamente para celebrar su décimo aniversario, la prueba presenta importantes novedades que han detallado la alcaldesa Pepa González Bayo y el segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes Israel Medina, y que según los responsables municipales la hacen aún más atractiva. Este gran evento que cumple ya 10 años, que es la media maratón, la cual nos sitúa a Cartaya durante este fin de semana en el centro de la provincia. De nuevo, el fin de semana lo cubrimos con una prueba importante. Esto es gracias al trabajo, a la labor continua, continuada que se está haciendo desde Deporte, este equipo técnico que hoy por la mañana nos acompaña, y que probablemente alguno también lo veamos participando en este evento. Y gracias porque la verdad que estamos situados en el mapa como uno de los pueblos que más deporte oferta a la ciudadanía. Una prueba que, como decimos, está consolidada, son 10 años. El año pasado creo que fueron más de 300 personas las que participaron en esta prueba. Y además donde se da la paradoja de que para mí yo creo que fue muy bonito el ver la relación intergeneracional que se da en la prueba, ¿no? Esta es una prueba que nosotros es un estandarte, o sea, una bandera del pueblo de Cartaya. Es una de las pruebas más importantes, su décima edición. Y que la novedad fundamental es que inicia y termina en el Paseo Marítimo del Rompido. Queremos hacer partícipe en el núcleo del Rompido, porque en años anteriores se desarrollaba todo, iniciaba y terminaba en el aparcamiento del centro comercial. Y queremos darle ese salto de calidad. Ya lo hemos prometido que con el deporte queremos dar un salto de calidad, porque es la imagen que tenemos que trasladar de lo que es nuestro municipio. Los hoteles, pues sobre todo ellos colaboran, dan premios para que sea un evento que tenga interés para esos corredores. Nosotros creo que vamos a contar con buenos corredores, sobre todo ha confirmado Zacarías que va a estar en nuestra prueba. Es un corredor muy importante del municipio de Cartaya y poco más. Es una prueba que se desarrolla casi en su totalidad en lo que es el entorno del Pinar de Cartaya y que este año al bajar al núcleo del Rompido, pues vamos a disfrutar de esas vistas que es la ría, el río Piedra y la flecha del Rompido. Se disputará a lo largo de 21 kilómetros del litoral cartallero, discurriendo en algunos tramos paralela al paraje natural Marismas del Río Piedra, adentrándose en otro en las propias marismas y en el pinar de la localidad y pasando por todos los hoteles del Rompido y Nuevo Portil. Solamente decir al ayuntamiento que estamos encantados de que haya este tipo de iniciativas, que siempre estaremos, por supuesto, detrás y apoyando. Que Garden Hotels ya en su historia siempre ha hecho honor a su apoyo al deporte, tanto en Baleares como aquí en Península y que estaremos encantados un año más en recibir y en animar a todos los rompieros y a todos los andaluces que quieran presentarse a esta prueba y a la que estaremos con muchísimo gusto apoyando. Para nosotros ya este evento es totalmente habitual, somos unos habituales en ello colaborando, para nosotros es un verdadero placer y este año seguimos con nuestra mesa de avituallamiento que la pondremos para todos los corredores y, por supuesto, dando bonos de estancia para los ganadores de la prueba, que se los pasaré dentro de poquito. Y para nosotros todo lo que tenga que ver con ayudar al pueblo, ayudar a todas las iniciativas como esta que se hagan, pues podéis contar siempre con prisas y todo por nuestra parte que necesitéis. Por supuesto, es un placer y nada, ahí estaremos este fin de semana del 12 de junio y todo lo que necesitéis, como ya he dicho, un placer para nosotros. Precisamente la colaboración de los hoteles es uno de los aspectos que destacaron los responsables municipales, al igual que el apoyo del Club Trail Ultraia y los clubes y asociaciones ciclistas de la localidad, Club Ciclista Cartaya, Peña Ciclista La Almendral, el equipo Bicis Luis Bad y Barrilete Bike del Rompido. El apoyo de los ciclistas a los corredores es uno de los elementos diferenciadores y característicos de esta prueba, que además, en este sentido, presenta una importante novedad, la presencia de globos de tiempo. Sí recordar que las inscripciones se abren hasta el día 8 de junio a las dos horas también, que están en la página web de la Andaluza, la inscripción es muy sencillita, ahí en la página web de la Andaluza, clicas y te puedes inscribir. Y luego, una novedad que tenemos este año también, en el aspecto de inscripciones, es que se pueden recoger el jueves y viernes antes de la carrera, se pueden recoger los dorsales de forma presencial desde las 10 a las 2 de la tarde o desde las 4 a las 9, el servicio de atención allí en nuestras instalaciones, que está en la piscina, y el mismo día de la prueba siempre, una hora antes como siempre. Pero que jueves y viernes antes de la prueba se puede y se debe. Recoger los dorsales antes. La décima media maratón ruta de los hoteles de Cartaya la organiza el Servicio Municipal de Deportes, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Federación Andaluza de Atletismo y los hoteles del Rompido y Nuevo Portil. Lo decíamos en la jornada de ayer, el Ayuntamiento de Cartaya ha iniciado la primera fase de desinsectación contra las cucarachas en el alcantarillado público. El punto de partida ha sido el Rompido y va a continuar por Cartaya y Nuevo Portil. El Ayuntamiento de Cartaya está desarrollando estos días y hasta el próximo viernes 10 de junio, la primera fase de tratamiento de desinsectación contra cucarachas en las redes de alcantarillado público de la localidad. Se trata de la primera de tres fases y se desarrolla por este orden, en el Rompido, Cartaya y Nuevo Portil. Este tratamiento lo realiza la empresa aplicadora Atisa en el marco del convenio que el Ayuntamiento mantiene con la Diputación Provincial de Huelva para el tratamiento relativo al control de plagas urbanas. La actuación se completa con una segunda y una tercera vuelta cuyas fechas aún no están cerradas. Además, señalar que a estas actuaciones se suman las que, de refuerzo y también a instancias del consistorio, realiza Acualia como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento y Sanamiento de Aguas. El objetivo detallan la alcaldesa Pepa González Bayó, la tercera teniente de alcaldesa y concejala de Mantenimiento de Infraestructuras Consolación Benítez y el concejal de Medio Ambiente José Ángel Rodríguez Marcelino. Es reforzar los tratamientos para prolongar su efecto en el tiempo y para mejorar el servicio que en este ámbito se presta a la ciudadanía. Finalmente, desde el Ayuntamiento se recuerda a los vecinos que se actúa sobre las redes urbanas de saneamiento, no revistiendo estas campañas ningún peligro para la salud. Se recomienda a los ciudadanos que, para evitar las molestias que este tratamiento pueda ocasionarles, taponen los desagües y cierren las puertas y ventanas mientras se prolonguen las actuaciones previstas. Más noticias en relación con el deporte porque el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya mantiene abierto el plazo que va a cerrar este próximo 8 de junio, es decir, mañana, para participar en el decimoquinto campeonato de verano de fútbol 7, Pinares y Playas de Cartaya. Este torneo pasa por ser una de las referencias deportivas del verano en la localidad. Deportes abre el plazo para participar en el decimoquinto campeonato de verano de fútbol 7, Pinares y Playas de Cartaya. Los equipos interesados pueden inscribirse desde ahora y hasta el próximo 8 de junio en la oficina del Servicio de Deportes ubicada en la piscina municipal. El sorteo de grupos tendrá lugar el mismo 8 de junio a las 19 horas, siendo obligatorio la asistencia de un representante de cada equipo. El torneo contará con premios a los cuatro primeros clasificados, el equipo considerado más deportivo, Trofeo Zamora. Para el portero menos goleado, Pichichi, al máximo goleador y al también mejor jugador del campeonato. Vamos ya con las noticias más de ámbito provincial y tenemos que comenzar hablando del Rocío, porque el presidente de la hermandad matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha reconocido este lunes debilidades en las nuevas andas. Se ha mostrado muy dolido por lo acontecido y ha aseverado que desde ahora se ponen a trabajar para que lo ocurrido el domingo en la procesión no vuelva a suceder. El presidente de la hermandad matriz de Almonte, Santiago Padilla, reconoció debilidades en las nuevas andas, pero desde mañana mismo la junta directiva se pondrá a trabajar para conocer cuál ha sido el factor que ha determinado la rotura de las andas, con la idea de que para la romería de 2023 todo esté resuelto y disfrutar por fin de esa procesión que todos soñamos. El presidente quiso explicar lo sucedido cuando la rotura del banzo delantero izquierdo de las andas provocó el adelanto apenas tres horas después de su salida de la recogida de la Virgen. Al respecto, el presidente expresó el dolor y zozobra que se está viviendo en la hermandad, ya que todos, las citas anteriores y la propia romería estaban desarrollando con mucha normalidad y esplendor. E incluso la salida de la propia Virgen. Hacía muchos años que no se veía una salida tan limpia, se había puesto en el suelo seis veces y los propios salmonteños nos habían trasladado que estaban disfrutando, pero este incidente ha truncado este final feliz de la romería. Estamos inmersos en plena campaña política de cara al 19 de junio y el Partido Socialista de Huelva ha pedido este lunes el voto a los vecinos y vecinas de los pueblos para garantizar los derechos y servicios públicos en el ámbito rural. Lo ha hecho María Márquez, candidata número uno del Partido Socialista por Huelva a las elecciones, como decimos, autonómicas del próximo 19 de junio. El PSOE ha pedido este lunes el voto de los vecinos y vecinas de los pueblos para garantizar los derechos y servicios públicos en el ámbito rural. La cabeza de lista por el PSOE de Huelva, María Márquez, junto a la secretaria general de la Ejecutiva Provincial, María Eugenia Limón, y representantes socialistas realizan un recorrido por diferentes localidades de la sierra. El partido que defiende a los pueblos es el Partido Socialista. El 19 de junio votamos entre un modelo que defiende los servicios públicos y los derechos de la gente que vivimos en los pueblos y otro modelo alternativo, el modelo del negocio, la privatización y que antepone los intereses privados a los intereses generales de la mayoría de la sociedad, ha manifestado María Márquez. Dos mujeres, madre e hija, han agredido este domingo tanto física como verbalmente a los integrantes de los dos equipos médicos en Isla Cristina. Salud ha mostrado su rechazo más enérgico a este hecho y ha condenado las agresiones a los facultativos. Dos mujeres, madre e hija, agredieron este domingo tanto física como verbalmente a los integrantes de los dos equipos médicos que se encontraban de guardia en ese momento en el Centro de Salud de Isla Cristina, motivo por el cual todos tuvieron que abandonar el servicio teniendo que ser sustituido por un nuevo equipo, entre cuyos miembros se encontraba el director de dicho centro de salud. La Delegación Territorial de Salud y Familias ha mostrado su absoluto rechazo y condena de forma enérgica a la agresión y ha querido mostrar su total solidaridad y apoyo a los cinco profesionales afectados que sufrieron una agresión tanto verbal como física así como amenazas. Fuentes sanitarias y del sindicato médico han relatado que las personas agredidas fueron concretamente dos médicos, dos profesionales de enfermería y un celador y que los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde de este domingo cuando una mujer acudió a dicho centro sanitario aquejada supuestamente por un ataque de ansiedad. El servicio de control de plagas de la Diputación Provincial de Huelva lleva a cabo en todo el litoral onubense, incluido Cartaya evidentemente, los trabajos para acabar con las plagas de mosquitos que proliferan en este tiempo. La Diputación destina más de tres millones de euros a este cometido. Gran parte del litoral es muy sensible a los insectos por las condiciones de humedad y marismas que la rodean. Este año además la primavera fue proclive a la eclosión de los mismos por la lluvia y el fuerte calor de mayo, el cóctel perfecto. Es ahora cuando se notan, pero el trabajo preventivo es constante durante todo el año a cargo del servicio de control de plagas de la Diputación Provincial de Huelva. El departamento desarrolla un amplio abanico de estrategias de control dirigidas a limitar el desarrollo de las plagas en principio y limitar su efecto una vez llega la temporada. El trabajo se centra en todos los municipios costeros, junto con aquellos otros del interior que se localizan en las riberas de los principales estuarios. Los esfuerzos se centran en un total de 12 localidades, Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Hombría y San Juan del Puerto. En todas ellas se trabaja de forma coordinada e integrada por el organismo provincial en la ejecución de los proyectos anuales de control de mosquitos, contando para ello con un presupuesto que asciende a más de 3,2 millones de euros. Y en deportes, el Cartaya ha confirmado las renovaciones de Francis Ruiz, Lolo y Manuel y espera anunciar más en los próximos días. Cerpa, Naucés, Pere y Ponce, algunas de las prioridades del club para que continúen la próxima campaña. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya. Sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a este avance informativo en Radio Cartaya. Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde. Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Fútbol indirecto. Allá va el chico. Rápidecer para vuelva a centrar. Espérate de peligro. Ahí está Pepito Cárdenas. ¡El chipazo gol! ¡Gol! Radio Cartaya. La fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya y en Avenida José Fariñas 67, Huelva. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural, capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya, informativo local. Presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, agencia estatal de meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Suben las temperaturas en la provincia de Huelva. Nos dejan valores de 35 grados de máxima en Ayamonte, en la capital unubense. 34 en Cartaya, 33 en Isla Cristina, en Lepe, 32 en Aracena o 30 en Punta Umbria. Los cielos poco nubosos, con nubes altas. El viento soplando de componente noroeste. Salvo en la costa, con viento del suroeste. Y de cara a mañana, otra jornada marcada por el sol y el calor. Poca nubosidad y temperaturas mínimas estables. Y máximas en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos prácticamente chapando este informativo, pero antes de entonar el adiós, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya y la ONG Meraki Smil firman un convenio de colaboración para conseguir que 15 niños y 15 niñas de un pequeño pueblo de Madagascar puedan acceder a la educación y a un desayuno diario. Este miércoles finaliza el plazo para las inscripciones de cara a la celebración de la décima edición de la Media Maratón Ruta de los Hoteles, que se celebra este próximo domingo. El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya mantiene abierto el plazo que cierra este 8 de junio para participar en el decimoquinto Campeonato de Verano de Fútbol 7, Pinares y Playas de Cartaya. Es todo. Hasta aquí nuestro tiempo de información. Así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones. Hoy como cada día también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio Cartaya martes 7 de junio. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.